Como parte de las estrategias de seguridad implementadas por el Mando Único de Aguascalientes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con policías de los municipios de San Francisco de los Romo, Rincón de Romo, fue posible la ubicación y desmantelación de una banda de presuntos ladrones, asegurándose también vehículos con reporte de robo y diversos electrodomésticos. Los hechos se registraron luego de que el número de emergencias 911 se recibiera la llamada en la que informaban que se le había registrado un robo domiciliario a la comunidad de Loretito en el municipio de San Francisco de los Romo, y que los afectados iban siguiendo a los presuntos ladrones, por lo que de inmediato se implementó un operativo en la zona que permitió la captura de cuatro individuos en el cruce de las calles San José y Profesor José Reyes Heroles, en el fraccionamiento paseado desde la Providencia, a los que se les aseguraron varios aparatos electrónicos. Los objetos fueron identificados por parte de la afectada, quien reconoció también a los detenidos como quienes habían ingresado a su domicilio a robar. Sin embargo, cuando los uniformados le informaron el agraviado que tenía que acudir con el agente del Ministerio Público para levantar la denuncia para que se pudiera continuar con las indagatorias, mencionó que podría la denuncia y solicitó que le regresaran sus objetos. Con esta información, policías estatales del Grupo Corsario, en coordinación con policías de los dos municipios, implementaron un operativo conjunto en el cual arrojó como resultado la ubicación y aseguramiento de dos vehículos, uno Nissan Suru color rojo y una camioneta Chevrolet Blazer modelo 96 roja, vehículos que efectivamente cuentan con reporte de robo. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.